Hola como estan? Les doy la bienvenida a todos y a todas las gamers de todo el ancho mundo, 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 mundo mundial Este, si yo se que este es el peor medio por el cual puedo reiniciar gamers nuevamente Pero sinceramente esta noticia que acabo de ver es digna de reiniciar de nuevo con este experimento de vlog de videojuegos Que he venido haciendo a lo largo de toda mi carrera, mi carrera de bloodier Este, antes que nada saludos a Drod debido a que esta es una video respuesta a su video sobre el juego de E.T. el extraterrestre El cual dice que es un verdadero juego maldito debido no tanto porque sea un juego de miedo ni nada por el estilo Sino porque llevo a grandes perdidas de enero y grandes perdidas de bancarrota A toda la empresa de Atari y sobre todo a algunas gentes que no tenia nada que ver con los videojuegos Bueno, resulta que me acabo de enterar sobre que bueno sabemos de esta leyenda del juego de E.T. Que fue todo un desastre que hasta el momento ha sido categorizado como el peor videojuego jamas creado en el mundo mundial Incluso hasta el juego de la culebrita tiene mas sentido que este juego Bueno, resulta que esta leyenda acaba de llegar a su fin Acaba de ser confirmada como cierta debida que apenas el viernes encontraron los cartuchos del juego Enterrados en un desierto de Nuevo México Y bueno, el mito de esta, o del hecho más bien, del hecho este confirmado Se debió a que un grupo de excavación desenterró las copias que estaban ocultas en el desierto Cosa que vamos a poder ver en un documental en exclusiva en Xbox Live Yo no tengo Xbox, así que me voy a tener que quedar con las ganas Al menos que bueno, no se, alguien me quiera pensar en Xbox por ahí No se, alguien que tenga alguna interesante cosa Así que el caso es que se encontraron estos cartuchos por fin Aunque no se que cosa van a hacer con esos cartuchos Y la única pregunta que queda en el aire es que van a hacer con esos cartuchos Yo sugeriría que obviamente hace 30 años no se pudieron vender porque era el peor videojuego del mundo En ese tiempo no se sabía Hasta en esos tiempos quizás después de 30 años Y sabemos el morbo de la gente Cuando sacas algo al mercado que podría catalogarse como prohibido O como algo malo Así que debido al morbo de la gente a lo mejor puede que lo remastericen O es una idea, es una idea, no estoy diciendo que es un hecho Que lo remastericen y lo puedan sacar para las plataformas de Wii, Xbox One No se, para el Atari 2600, no se, ese tipo de cosas O sea, que pudieran remasterizar el juego Y obviamente nosotros gamers que somos algo morbosos algunos Y la gente que incluso sabe sobre esta leyenda Y que sabe que tiene mucho morbo Pues obviamente van a querer comprar el juego Sinceramente Así que bueno, mi opinión personal es la siguiente Yo no se porque si se supone que el juego fue el peor vendido del mundo Si soy una persona que tengo mis facultades mentales bien hechas y bien cimentadas Que puedo hacer con este juego Uno, podría haberme quedado yo en mi casa Quizá como una reliquia Quizá como, no se, para contarles a mis nietos y a mis hijos Sobre el fracaso que tuve como empresa de Atari Al querer hacer un juego de una película Y aparte de eso, no se Por que ahí se nota la ambición de la gente millonaria Por eso es que yo no tengo dinero Porque si tuviera dinero Sería yo muy ambiciosa en ese aspecto No, y o sea, pues Por eso es que como dicen Dios no le da las alas a las clanes Porque pues, si tuviera dinero Lo primero que haría es gastármelo todo En... No se En videojuegos En mi caso, no se El caso es que Se ve la ambición de la gente Porque si se supone que la película fue muy exitosa La gente O los Propietarios de Atari Quisieron sacar un juego De la misma película Para que hacerlo Si saben que en ese tiempo Como dice Dross Los videojuegos eran Muy mal vistos Y o sea, no se para que sentido Tenía sacar Un videojuego sobre esta película Que si, fue un éxito Pero no te vas a colgar del éxito Que ya logró otra persona Y solo lo peor de todo Es que No tanto que hayan hecho el juego No estoy en contra de que hayan hecho el juego Igual y es su problema No se Pero imagínense Que al desarrollador El pobre desarrollador Que no se si ya murió O sigue vivo O se robó la piedra filosofal Para ser inmortal No se El caso es que No entiendo para que tanto La presión de la gente De aparte de Atari Para esta pobre persona Que se ofreció amablemente No lo llamaron Se ofreció amablemente Para hacer el juego Y Va a la gente de Atari Y lo presiona Y que quiere el juego En menos de un mes En cuatro semanas Obviamente E incluso Peor aún En estos tiempos Es Es poco probable Que hagas un juego En cuatro semanas Mínimo Mínimo Para esto Necesitarían mínimo La mitad del año Así Así Sería Porque Pues a veces Los juegos Necesitan Su Tiempo Y su Cosas esas El caso El caso es que Si No se para que Hicieron el juego De esa cosa Y Mi sugerencia Al final Es la siguiente Podrían Podrían Haberse quedado Con el juego Podrían sacarlo Al mercado Nuevamente Por el morbo De la gente O cambiarlo Por limones Eso sería Lo más habitual Y lo más Viable Que pueden hacer Porque como saben Aquí en México Bueno Sabrás que aquí en México Estamos sufriendo Porque el limón Está muy carísimo Demasiado caro Incluso el otro día Les platico Para no aburrirlos tanto El otro día Fui a una A un restaurante De esos Elegantes de lujo Y me preguntaron Si O sea En lugar de ofrecerme Vino En lugar de ofrecerme Un vino carísimo Me estaban ofreciendo Limonada Así Está tan caro El limón Sinceramente Es más Los narcos En estos momentos No están traficando Droga No están traficando Armas Están traficando Kilos de limón Del mercado Así tanto está El limón de caro Así que bueno No debiéndome tanto Del tema Si La leyenda De E.T. El extraterrestre Es cierta Está confirmada Ya lo vieron Aquí Aquí está De hecho La nota Pues Obviamente No voy a estar Diciendo esto A lo loco Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Por fin La leyenda El mito Ha sido declarado Como verdadero Y que bueno Que les haya gustado Y si les gustó Por fa Denle una manita arriba Yo sé que este video No estuvo muy preparado Porque la noticia Apenas la acabo de ver ahora Y pues Nada Eso fue todo por hoy Pero les haya gustado Denle una manita arriba O una manita abajo Como quieran Suscríbanse al canal Te recomiendo Que te suscribas Al canal Puedes ver más Contenido de mi canal Obviamente Esto no es en spam Porque no se los estoy Mandando por mensaje Este Si quieres Es tu problema Saludos Por cierto A Argentina A Venezuela A Dross Al Troll Incluso si quieres Mándame saludos A Victoria Este Mi favorito Por cierto Nos vemos Cuídense mucho Comentan aquí abajo Acerca de este Hallazgo Que acaban de descubrir Porque sinceramente Para mi Esto fue un hallazgo A mi no me importa Si no han descubierto La cura contra el SIDA Si no han descubierto La cura contra el cáncer Pero esto Para mi Al menos Como un geek O como un ñoño Como gamer O solamente Como una persona Que ve internet Todo el día Pues es un Gran hallazgo Un gran Merecimiento De un premio Nobel Para todos estos Estos hombres Y personas Que han descubierto esto Es que muchas gracias Nos vemos en la próxima Más que Dios y Chabelo Así lo quieren Y ti Vete a casa Adiós